Un padre y su hijo señalados de vender una sustancia tóxica como una supuesta pócima milagrosa para tratar el COVID-19 y otras enfermedades de alto costo fueron capturados. Los detenidos son los estadounidenses Mark Scott y su hijo Joseph Timothy, capturados en Santa Marta y requeridos en extradición por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida, que los requiere por el delito de concierto para defraudar a los Estados Unidos. Según la investigación, el falso medicamento que ofertaban y que ya vendían en Colombia era realmente un blanqueador textil e industrial que le produjo la muerte a siete estadounidenses.